Mientras mostramos el circuito vamos a repasar las entradas Y uno es el push button de stop Y dos el push button de stop Y tres el push button de premium Y cuatro el sensor de bot Y i5 el sensor de top Entonces a continuación vamos a iniciar el circuito Tocamos start Inmediatamente pasa de off a bajar Y apenas tocamos i4 Pasamos al punto del dip El estado del dip que era más duro dos segundos Apenas pasaron dos segundos se fue a top Tocamos el sensor i5 Y i5 básicamente Para el estado de subir Y entonces pasamos al estado de Drive Ahorita ya estamos operando en modo normal Así que más o menos en este video Se va a ver el conteo De los cinco minutos El conteo sería un poquito largo Así que aquí vamos a cortar pero básicamente El T004 es el contador Del Blower que está justo abajo Que es para cuando estamos En modo dry n El estado dry n Terminando el contador Vamos a señalar punto importante Fíjense que el contador que tenemos El T004 es el contador del estado de dry n Y fíjense que tenemos el contactor normalmente cerrado O sea que apenas se active el contactor La variable on se va a apagar Al apagar el on Los contadores miren ya se resetearon Y se apagó el blower Ahí estamos señalando el contactor de on O sea que una vez termine el contador de hacer la cuenta Hemos vuelto al estado de off Ahora vamos a ver el premium Entonces Vamos a mover un poco para arriba Entonces fíjense que con i3 activamos el premium Y hacemos énfasis en el contactor normalmente cerrado De manera que eso nos dice que Si no Solo cuando el on está apagado Yo puedo activar premium Activamos Está bajando Y activamos el sensores de i4 O sea ya estamos en bot Inicia el estado de Deep P O sea el bañado premium Aquí están los 30 segundos Y aprovechando que tenemos más tiempo Una vez este contactor Termine el conteo Del estado de drive premium Vamos a pasar al estado de De subir Entonces Vamos a ver acá Termina el conteo Miren que inmediatamente se activó la variable de subir Y Abajo está contando el contador de falla Si tocamos i5 Ya estamos en Top O sea que Hacemos la transición ahora Al estado de drive Entonces ahora el contador de 10 minutos El que está Andando Entonces Ya estamos Terminando el conteo De El estado de Drive P O drive premium Entonces Aquí el normalmente cerrado de T003 Que es el contador que está andando A los 10 minutos Que me va a apagar la variable on Y que al apagar la variable on Me va a Resetear los contadores O lo va a apagar Y me va a apagar el blower De la misma forma que vimos Para el estado anterior Que era drive n Entonces Eso básicamente es lo que va a pasar Apenas termine el contador Se va a apagar el blower Una vez terminado esto Ya volvemos al estado de off Siguiendo el diagrama Y ahora lo que vamos a probar es el estado de falla Entonces ya vemos el contador T005 Que es el que Mientras esté el estado de bajar o subir encendido Él lo que va a hacer es contar hasta 10 En caso de que llegara el contador de 10 Va a activar la falla Vamos a ver eso a continuación Fíjense que tenemos la falla Y la falla Ahí tiene el normalmente abierto del T005 Comenzamos El estado de bajar está activado Y el contador está andando Fíjense que aquí tenemos el normalmente abierto del T005 Que enciende e integráticamente enciende la variable de falla Y el contador que es el C006 Que es el que debe salir del estado de falla Y tenemos el estado de murió El tramo del estado de falla Las condiciones son Tengo que volver a la posición inicial Para eso el contactor de I5 Que es el top Top es mi posición inicial Entonces ahora puedo tocar el start Para hacer la primera vez que toca el start Me va a llevar al estado de off Y la siguiente vez que toca estar Va a iniciar normalmente Lo que es la operación en bajar Aquí ya salimos de bajar Y bueno ya con esto terminamos